e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí vamos a traer hoy un vídeo relacionado con los voz y la presentación de productos y demás bueno pues está unos días malos y ya estoy dejado y ya vamos a comenzar con los vídeos de nuevo vamos a comenzar con este pequeño boxing de amazon de helico vamos a ver qué es lo que estáis en esta ocasión vamos a ver si hace que son auricular por bluetooth un perinito auricular por bluetooth ahí se abre fácilmente sus instrucciones y demás si hace bluetooth este bluetooth es el 4.1 el de los últimos bluetooth que hay ahora y bueno aunque viene en chino no sé si por aquí vendrá también en inglés chino y inglés viene y bueno pues bueno pues el auricular este e si carga por conexión usb pero es magnético vamos a ir para no sacarlo nos cuesta algo que se ha quedado sacarlo de aquí ahí esto se puede doblar en diferentes ángulos tanto en el resto como en esta ventilación en forma de ángulo de cuadra para adaptarlo al puerto que tengamos de conexión usb en otro portátil o equipo bueno este sistema también incorpora manos libres tanto para llamadas para la rellamada para colgar y descolgar nuestro teléfono vale esto para cargarlo simplemente estos tránsitos que tenemos aquí pues deben de coincidir fíjase que se ajusta perfectamente y ya se los quedáis pegados porque es magnético llevamos un imán y se quedáis pegados de esta forma comenzaría con la carga vamos a conseguir un algún tipo de cargador porque hay muy bien descargado vamos a ver si se siente la lusita vale ahí lo está diciendo que ya se ha conectado a youtube se siente el favorito que no se siente vale fíjase que esto es tal posible como para el lado derecho como para el oído izquierdo sin ningún problema y lleva diferentes gomitas para según el tamaño del oído si es de un niño o de una persona más grande o mayor pues aquí tenemos diferentes sistemas vale fíjase que esté más pequeñito tiene tres uno más más grande o sea uno mediano este sería el grande mediano y el más pequeñito dependiendo del oído que tengamos el estuche para el transporte de un lado hacia otro directamente y bueno pues este sistema lleva un sistema cancelación de ruido elimina los ruidos esto pesa solamente 4 gramos o sea que esto se puede adaptar perfectamente en el oído y no se va a caer ni se va a perder ni nada cuando nos llaman pues desde aquí podemos descolgarlo pulsando este botón también podemos escuchar música con él en música puede estar funcionando hasta las 6 horas de escuchar la música conversación hablando a través de la persona o de alguien pues puede estar de 4 a 5 horas y el tiempo de espera que lo estamos dispuesto del oído sin usarlo esperando que me llame o algo hasta 150 horas bueno una vez que ya está descargado pues lo ponemos en su base que se queda ahí pegado el sistema que está muy bien y tan solamente tarda en cargarse una bola abajo que de al enlace por si a alguien le interesa este sistema de manos libres para el oído perfecto para cualquier tipo de conversación o lo que le damos vale así que abajo esto es de heavy cock bueno y viene de amazon y pues ya está si hace que esto lo fácil que cuando te pequeñito cae lo fácil que esto se hace que no hay que salta perfectamente vale ahí ya comencé a cargarse no tiene más perfecto bueno pues si te ha gustado el vídeo un dedito para arriba comparte suscríbete al canal comenta y hasta el próximo vídeo venga pues hasta luego ah